Comenzó en IBM, en el Centro de Investigación de IBM y ha estado trabajando en Palo Alto, California, en el Centro de Investigación de IBM en Nueva York, en Alemania. Estuvo aproximadamente 20 años, creo. Luego fue director del departamento de Iberdrola, de consultoría y decisión. Luego se incorporó en el 2000 a nuestra universidad como catedrático, hasta el 2007 que se fue a la Universidad de Juan Carlos. Se ha subido a profesional y luego ha publicado más de 140 papers en revistas de alto nivel, como Matemática Programming. El European Journal ha sido editor asociado de muchas de estas revistas. Ha dirigido... Tengo apuntadas 12 tesis, la buena no, pero igual es... Igual es alguna más, no lo sé. Entre ellas dos en nuestra universidad, la mía y la de Alejandro Rabasa, y tiene muchos libros de programación matemática. Y se me olvidan muchas cosas, Laureano. Pero, pues, no lo haré más. Hoy nos va a contar, nos va a dar una charla sobre programación estocástica y seguro que es interesantísima, como todas. Y nada, un placer, Laureano, y gracias por estar aquí. Bueno, pues, muchas gracias. Bueno, es un poco raro que te presente una conferencia que es uno de los autores de la conferencia, pero bueno, las cosas son... ¡Ay! Este es un trabajo conjunto que es muy bueno, ya es lo que me faltaba, pero este es un trabajo conjunto que hemos estado haciendo Juan Francisco y yo y otras personas que enseguida van a ir saliendo a las diversas slides durante seis o siete años que los frutos los estamos viendo ahora. El tema del que vamos a hablar es muy concreto, dentro de un tema concreto, que es optimización estocástica. Y lo vamos a hablar en base a unas medidas de aversión al riesgo que están basadas en estadísticas, que son las medidas Stochastic Dominance. Y como no tengo acceso a las slides, pues, entonces, el outline de lo que voy a decir es muy ambiciosa y, claro, voy a reducir... Lo que voy a comentar es introducir la incertidumbre en modelos de optimización matemática para problemas dinámicos, que son problemas multiperiódicos. Y dentro de la optimización estocástica, durante décadas se ha estado utilizando una tecnología que hoy día se llama Risk Neutral, me voy a permitir que algunos términos todavía los diga en inglés, que tiene ciertos inconvenientes cuando la incertidumbre es muy fuerte. Y, entonces, hay alternativas a esa tecnología que se consideran que se llaman medidas de aversión al riesgo. Hoy vamos a hablar solo de dos medidas de aversión al riesgo basadas en Stochastic Dominance, que una es Time Inconsistent y la otra es Time Consistent. Claro, la que es Time Consistent parece que es mejor que la que es Time Inconsistent. Todo depende de la definición que debemos a Time Consistent y eso lo vamos a ver. O sea, me voy a centrar en eso. No obstante, al final de la presentación hay unas 70, un poquito más, referencias sobre medidas de aversión al riesgo. Bueno, esto ya es una buena introducción de lo que son modelos deterministas multi-stage, es decir, multiperiodos de tiempo, en lo cual tendríamos una función a maximizar lineal, donde x es el vector de variable 0,1, y es un vector de variables continuas, puede ser también 0,1, distintas a las enteras, como vamos a ver ahora, y pueden ser también enteras, en lo cual tenemos un conjunto de condiciones para cada uno de los periodos de horizonte temporal que estamos contemplando. De tal forma que, obviamente, hay ciertas variables que ligan en las condiciones unos periodos con otros. Pero lo fundamental es que si tenemos, como vamos a ver en el ejemplo que voy a poner luego, cuatro periodos, lo que tenemos es cuatro grupos de condiciones. Un grupo para cada uno de los periodos. Y, obviamente, en el grupo de condiciones de cada periodo, pues puede haber decenas y decenas y decenas de miles de condiciones y de variables. Pero lo que define es que son un número finito de periodos de tiempo. Bueno, ¿qué es lo que pasa en estas situaciones? Pues cuando estamos hablando de horizontes temporales, ya no tenemos seguridad, sino todo lo contrario, de que a medida que nos alejamos del momento actual, los valores de los datos, y en este caso es el vector A, el vector P, la matriz A, la matriz P, el vector H, pues no conocemos con esas citas. Si conocemos cosas, y en base a esas cosas que conocemos, que vamos a llamar escenarios, entonces tendremos que crear nuestro modelo. Por tanto, yo no digo que los modelos deterministas, que son los más que se utilizan, sean un fiesco. Si digo, es que en modelos multiperiodo, si reemplazamos lo que conocemos de cada uno de los parámetros, meramente por su valor esperado, o sea, el promedio o un valor probable, entonces sí que podemos tener un fiesco, porque ese modelo lo único que está optimizando es el escenario más probable o el escenario promedio. Cuando, si la variabilidad es enorme, pues sí, ahí podemos tener un buen fiesco. Para ello, lo que tenemos que hacer es, y esa es la confunción entre estadística y optimización, estadística y investigativa, es la creación de escenarios representativos de la incertidumbre de esos parámetros. Y tenemos dos tipos de incertidumbre, porque no hay otro tipo de traer ella. Una es la exógena, incertidumbre que te viene sin que tú puedas intervenir, y la endógena, que mediante técnicas apropiadas puedes llegar a reducir esa incertidumbre y entonces a ella se le llama endógena. Y, como decía antes, los modelos y correspondientes algoritmos pueden estar basados en risk neutral, queremos saber qué se son, o están basados en medidas de inversión al riesgo. Y dentro de este amplio campo, también ocurre en el caso del calvinista, podemos tener modelos multi-etapa, multi-stage, es decir, modelos dinámicos, podemos tener modelos two-stage, que son los más estudiados, y que la mayoría de las veces solo son una aproximación de los modelos multi-stage y luego los modelos estáticos o unitariosos. Bien, entonces, permíteme que entre un poco ya en faena definiendo ciertos elementos. Vamos a llamar stage, nosotros llevamos etapa, a una unidad de tiempo, si tenemos, por ejemplo, cinco años, pues es cada uno de los años, y si tenemos 60 meses, entonces tendremos el stage, es uno de esos 60 meses. Luego llamaremos escenario a la realización de los parámetros inciertos que ocurre, que puede ocurrir en cada una de esas etapas en el horizonte temporal. Y ahora vamos a poner una figura que la vamos a repetir seis o siete veces a lo largo de esta presentación, en la cual veremos claramente qué es un grupo de escenarios. Un grupo de escenarios para un determinado etapa es el conjunto de escenarios que hasta esa etapa tienen exactamente la misma realización en los parámetros inciertos. Y eso lo vamos a ver en una figura y esto nos da origen a algo que ya lo definió teóricamente George Danzig, que junto con Martin Bill fueron los auténticos padres de optimización estocástica y otras muchas cosas que es el principio de no anticipatividad pero no podemos entrar. Y esta es la figura que les decía. En esta figura tenemos en vertical uno, dos, tres, cuatro columnas. ahí estamos representando que tenemos cuatro etapas en el horizonte temporal, es decir, T vale uno o dos o tres o cuatro. En cada una de las etapas, por ejemplo, en la etapa tres, podemos ver que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco nodos. ¿Qué recoge cada uno de estos cinco nodos? Pues lo que recoge es los parámetros, las realizaciones de los parámetros inciertos en la etapa tres que se ha considerado y eso sí que yo se le he trasladado eso a los estadísticos que han considerado que son representativos esas realizaciones del conjunto posible de escenarios. En esta transparencia no cabe nada más que esos cinco nodos de la etapa tres, la realidad es que para representar una incertidumbre a lo largo de un horizonte temporal necesitas cientos y miles de escenarios. ¿Y qué significa además la figura? Pues tenemos que es una figura, un grafo por arcos en el cual, por ejemplo, el nodo uno seguido del nodo dos seguido del nodo cinco y seguido del nodo diez representan un escenario dado que el nodo uno recoge la realización de los parámetros que corresponden a la etapa uno. El nodo dos que tenemos ahí recoge la realización de los parámetros inciertos que tenemos en el periodo dos si ocurre la situación dos. El nodo cinco recoge el conjunto de las realizaciones de los parámetros inciertos en la etapa tres si en la etapa dos ha ocurrido el número dos. Es lo mismo, si queréis, nos vamos al nodo ocho, recoge el conjunto de realizaciones de los parámetros inciertos que se estima que ocurren en la etapa tres si en la etapa dos se dieron las realizaciones que están recogidas en la etapa cuatro. Bien, entonces, este es un árbol de escenarios en el cual podemos decir que un escenario es el conjunto de realizaciones de los parámetros inciertos a lo largo de las etapas del horizonte temporal o dicho matemáticamente es el conjunto de realizaciones que se ejecutan en cada uno de los nodos del camino hamiltoniano que va desde el nodo uno hasta el último nodo de la etapa final. Y entonces, en este caso, podríamos decir que hay dos, tres, cuatro, cinco, ocho posibles escenarios en esta slide donde el escenario uno, dos, cinco y diez que son los cuatro nodos que tenemos yendo a la parte superior sería el escenario que vamos a decir para abreviar que tiene como nodo final el nodo diez. Con lo cual, el problema que teníamos antes de cuatro periodos ahora es un periodo un problema que tiene diecisiete nodos y en cada nodo hay que tomar una decisión nodos obviamente que están interrelacionados. Entonces, para simplificar en vez de hablar del escenario uno, dos, cinco, diez donde tenemos realizaciones de los diversos palabras inciertos y hay que tomar decisiones en cada uno de esos cuatro nodos de acuerdo con lo que lo diga el modelo que vamos a ver a continuación pues para simplificar le decimos este es el escenario que termina en el nodo diez y para mucho más simplificar diremos que es el escenario número diez. Bien, vamos a empezar un poco con la anotación. Vamos a llamar a T al conjunto de etapas de nuestro horizonte temporal omega es el conjunto de escenarios que en la figura anterior eran diecisiete teníamos diecisiete es el conjunto de nodos en el árbol de escenarios. T super n es la etapa a la cual pertenece el nodo n y este siguiente para esta siguiente anotación es muy importante. Omega super n es el conjunto de escenarios que tiene una correspondencia uno a uno con el nodo n en la etapa T super n. Ahí tenemos por ejemplo omega nueve es el conjunto de escenarios que en la etapa tres hasta la situación nueve tienen exactamente las mismas realizaciones y quienes son esos quienes son los escenarios que están en omega super nueve son los escenarios uno cuatro nueve y diez es un escenario y el escenario uno cuatro nueve diecisiete y esos dos escenarios en la etapa tres forman parte del mismo grupo porque hasta la etapa tres sus realizaciones que son nodos uno cuatro y nueve son idénticas llamemos E sub n el conjunto de nodos antecesores al nodo n en la figura que hemos visto incluido el mismo y luego tenemos y eso ahí los el grupo de estadísticos en cualquier proyecto real de optimización estocástica se la juega y es tienen que estimar la probabilidad que tiene cada escenario de que luego ocurra y entonces w super omega será el peso que se asigna al escenario omega y entonces como en un determinado nodo hay una serie de escenarios que hasta llegar a ese nodo tienen exactamente las mismas realizaciones pues para ese nodo n w n va a representar el peso asignado a todos los escenarios idénticos hasta llegar al nodo n bueno y aquí llegamos a una forma muy sintetizada de lo que es la estrategia de risk neutral en optimización estocástica el objetivo ya no es como en el caso determinista que era maximizar el valor de la función a lo largo del horizonte temporal ahora es maximizar el valor esperado de la función objetivo a lo largo de todo el árbol de escenarios si antes teníamos cuatro periodos ahora en ese slide lo que tenemos son 17 periodos y entonces el conjunto de condiciones que antes era un grupo de condiciones para cada periodo recordemos el modelo número uno ahora lo que tenemos es un conjunto de condiciones para cada uno de los nodos del árbol de escenarios lo cual las dimensiones del problema son enormes y para cada uno de esos nodos en el árbol de escenarios ya no es para cada uno de los periodos sino para cada uno de los nodos en ese árbol de escenarios tenemos las variables x super n prima y y super n prima con lo cual el número de variables y condiciones es enorme y ya veremos qué hacemos con ello pero por ejemplo este es lo que se llama un modelo de risk neutral y por qué se llama risk neutral porque maximizando el valor y la función objetivo considerando todos los posibles escenarios los ocho escenarios que comentábamos antes que están agrupados en 17 nodos y qué pasa pues como maximizamos el valor esperado puede que haya una solución para unos escenarios que sea muy mala los famosos cisnes negros hay esa solución para otros escenarios puede ser muy buena y compensando y balanceando unos escenarios con otros obtenemos el máximo de ese valor esperado y vamos a ver qué problemática puede tener si hay una gran variabilidad decíamos que la estrategia risk neutral maximiza el valor esperado digamos beneficio de los escenarios en la reducción de temporal pero este ignora por supuesto la variability del valor de la función objetivo de aquellos escenarios que yo digo que están a la izquierda es decir que tienen menor beneficio incluso pérdida para algunos de esos escenarios porque lo compensa con un mayor beneficio en aquellos escenarios que son más favorables y esto claro es un error es un gran problema más que un error porque si se ocurre tú maximizas el valor esperado pero ¿qué pasa si ocurre que los escenarios los famosos cisnes negros los escenarios que bueno que tienen poca probabilidad pero tienen grandes pérdidas bueno pues podría ser un desastre y lo que hacen las medidas de versión de riesgo es tener el mismo modelo de riesgo neutral pero añadiendole unas condiciones que si ocurren esos escenarios que tú no puedes hacer nada si es que ellos ocurren tienen poca probabilidad pero no significa que son imposibles en esos casos mitigar los efectos los efectos negativos que podría tener la solución para esos escenarios es decir añades nuevas condiciones obviamente el valor en la función del objetivo que sigue siendo el valor esperado pues es si va posibilizando pues es bastante inferior y entonces aquí viene un enorme número a lo largo de los últimos 70 años luego venimos en las referencias medidas de inversión a riesgo hoy nos centramos en dos medidas una es llamada Time Stochastic Dominance la otra la hemos llamado Speted Conditional Stochastic Dominance que bajo ciertas condiciones desde luego son unas medidas que mucho mejor reducen el impacto negativo de soluciones cuando ocurren escenarios con una probabilidad pequeña de ocurrencia pero con grandes problemas en la función objetivo y eso que es un desideratum habrá que concretarlo en los datos y en el modelo bueno pues vamos a empezar por una de las dos medidas empecemos por la así llamada que a mí me encanta por lo que veréis después llamada Time Inconsistent es decir la medida TSD y vamos a ver conjuntos parámetros variables el modelo y propiedades de esa medida bien por de pronto ya podemos contemplar más de una función podemos considerar la función objetivo que es F igual a uno y podemos tener también otras funciones podemos intentar maximizar el valor esperado pero podemos tener otras funciones como pues limitar ciertas soluciones dado el efecto contaminador que puede tener es decir nuevas funciones con lo cual estamos metidos ya sin buscarlo directamente en problemas multiobjetivos y para cada una de esas funciones sea T super F el subconjunto de etapas en las que queremos reducir el riesgo de que haya soluciones muy negativas para escenarios que son los famosos CIDES y para ese para ese binomio de funciones y tiempo y etapa vamos y esta es la gran diferencia vamos a considerar esta es la gran diferencia con respecto a otras medidas de aburrido el riesgo vamos a considerar un conjunto de profiles y ahora explicaremos a qué llamamos profiles y ese conjunto será P sub T super F aquí tenemos otra vez la misma figura y supongamos que tenemos F que vale 1 si es que es la función objetivo o cualquier otra y elegimos en la etapa 3 que la consideramos por ejemplo crucial podemos coger la etapa 3 la etapa 2 y la etapa 4 por supuesto pues un subconjunto de etapas supongamos en nuestro ejemplo que es la etapa 3 en la cual lo que queremos en la etapa 3 es que el beneficio el valor y la función objetivo que hayamos obtenido desde el periodo desde la etapa 1 hasta la etapa 3 en cualquiera de los 5 posibles situaciones de escenario que podemos estar queremos entonces que el beneficio desde el principio hasta la etapa 3 pues no queremos que tenga un valor excesivamente negativo en ciertos escenarios supongamos que esos ciertos escenarios son los escenarios que tenemos al final de la etapa bueno en esa situación los seguimos los datos que se precisan son los siguientes para cada uno de los profiles en cada una de las etapas que hemos elegido para hacer reducción del riesgo de cada una de las funciones entre ellas obviamente la función objetivo los cuatro parámetros fundamentales que el usuario tiene que proporcionar si realmente quiere ser a ver si no hay riesgo son los siguientes para la función F que es el file hay que indicar hasta el nodo N que es uno de los nodos de la etapa T que estamos eligiendo dentro del conjunto T sub F hasta el nodo N es el valor en la función objetivo que nos gustaría tener como 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 idea ahora bien puede ocurrir que haya en algunos nodos en algunos escenarios hasta el periodo T que no satisfagamos esa ese objetivo que nos hemos impuesto si hemos dicho que queremos ganar como mínimo 10 millones podría ocurrir que en esa etapa 3 no se permite que no llegues a esos 10 millones y si no llegaras lo que tenemos ahí es un shortfall es decir la cantidad por la cual no has llegado por ejemplo imagínate que han sido 8 tú querías llegar a 10 y tienes 2 bueno lo que se impone es un límite superior a ese shortfall a esa en no llegar al frisco que tú te has impuesto por otro lado puedes indicar también un límite superior no sólo en el shortfall que obtienes en el valor de esa función objetivo no hasta llegar al nodo N en la figura que hemos visto antes si lo puedes poner un límite superior al valor esperado de todos los shortfalls que tienes con respecto a lograr el frisco el phi en esa función logativo hasta el periodo y finalmente tenemos nu super p es un límite superior que nos imponemos a la fracción esperada de grupos de escenarios que tienen obviamente una correspondencia uno a uno con los nodos en los cuales ocurre el shortfall o no lograr el frisco phi ponemos un upper bound con esa fracción esperada de escenario grupos que no lo consiguen esto es lo mismo que indicar que ponemos un límite superior a la probabilidad de no conseguir satisfacer el frisco que hemos estado considerando y estos son los únicos cuatro datos que se precisan para cada uno de los profiles en cada una de las etapas cuyo riesgo queremos controlar para cada una de las funciones que nos interesan su objetivo función ambiental etcétera volvemos a tener otra vez la figura y supongamos que una como decía antes una de las etapas donde queremos controlar el riesgo es la etapa 3 entonces para la etapa 3 el frisco es el por ejemplo si estamos hablando de beneficios el beneficio que queremos intentaríamos obtener con las decisiones que tomemos en los nodos 1 2 y 5 otro 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 nodo en el cual queremos obtener ese frisco es el 1 2 6 otro escenario es el 1 3 7 y otros dos escenarios son el 1 4 8 y el 1 4 9 y lo que querríamos es entre otras cosas estoy ilustrando los datos que hemos puesto antes podríamos tener un upper bound en el valor esperado de ese beneficio en cada uno de los cuatro nodos que tenemos en la etapa 3 continuamos para hacer eso necesitamos obviamente un modelo en el cual introducamos esas condiciones y para ello tenemos nuevas variables las nuevas variables se refieren a la pareja n que es el nodo uno de los nodos en el periodo t en la etapa t de la función que estamos analizando en este caso en función f y p es uno de los profiles y tal que snp es una variable en este caso continua que nos indica que no hemos alcanzado source al vale cero que nos indica que no hemos logrado llegar al frisco phi que como dato nos ha impuesto el usuario en los valores de la función objetivo que van desde la etapa uno hasta la etapa t en ese grupo de escenarios omega omega super n y por otro lado tenemos una variable nu np cero uno que dice que si hay source on reaching this is goal es decir si s super np es mayor que cero den nu vale uno y si s np vale cero es decir logramos el objetivo entonces no vale cero bien y aquí tendríamos el modelo el modelo de stochastic dominas en el cual la función objetivo y el conjunto de primer conjunto de condiciones y el conjunto de variables es igual que en el caso de risk neutra es decir risk cavers es el mismo caso risk neutral pero añadiendo una serie de condiciones que eviten la situación de soluciones desastrosas para los escenarios que son los famosos sistemas negros y entonces la línea número 4 es donde empiezan las condiciones de aversión al riesgo en el cual en la primera de esas condiciones tiene el término de derecha el friscoll el valor phi super p que quisiéramos obtener en ese profile p por tanto para cada función a considerar para cada stage t en el cual queremos hacer aversión del riesgo para cada profile que estamos considerando y entonces para cada uno de los nodos en esa en esa etapa en esa stage t lo que tenemos en el lado izquierdo de esa función es sumatorio de n' en a sub n donde a sub n es el nodo n y todos los nodos antecesores con lo cual lo que tenemos en el término de la izquierda en el sumando es el valor de la función f tal que si ese valor de la función f no es superior igual a phi entonces ahí tenemos una infactibilidad que es un source fault que lo recogemos como snp buscando que ese snp obviamente que por definición es no negativo no sea superior al s tilde que hemos puesto como dato y lo multiplicamos por la variable nu de tal forma que si snp es mayor que cero la variable nu np es igual a 1 bien además tenemos dos condiciones adicionales que nos imponemos en la versión del riesgo para cada para cada función f en cada etapa t que queremos hacer a versión del riesgo y para cada uno de los posibles profiles que el usuario nos indica lo que tenemos hay dos condiciones la condición de la izquierda es que el valor esperado del source fault no sea superior a ese barra que es el límite que el usuario nos impone y por otro lado que la fracción de escenarios que tienen shortfall o dicho de otra forma la probabilidad que tenemos de que haya shortfall es decir que no alcancemos el locativo si super p no sea superior a nu barra que es el upper bond de esa probabilidad que nos anda bien este sería el modelo como veréis al número depende del número de escenarios que tengamos condiciones y variables en el caso de riesgo neutra si añadimos una condición por cada función negativo en cada una de las etapas que queramos hacer el análisis por cada uno de los profiles y cada uno de los posibles nodos que tenemos en el árbol de escenarios entonces el número de condiciones eso lo sabe muy bien Juan Rodríguez como oje muchas veces se llega a uno dos tres millones pero veremos a ver qué hacemos con ello bueno todo lo que he comentado se viene trabajando de una forma u otra desde los años finales de los años 50 empezamos con un trabajo seminal llamado Change Constrain Programming y Arnold Charles y Bill Cooper muy conocido por algunos de los que están oyendo porque ha trabajado con él continuó Klein en Wandelbler pero sin entrar en optimizar esto casi ni siquiera sin entrar en One Stage el grupo de Rudiger-Souls que en su día visitó la UMH en los primeros años 2000 sí elaboró lo que he estado diciendo pero sólo considerando Two Stage es decir no considerando multiperiod con muchísimo esfuerzo aquí hay una serie de investigadores que lograron elevar al caso de Multi Stage lo que estamos contando y en diversos años y en diversas revistas como es Core EJOR etcétera desarrollaron una serie de algoritmos Stocastic Dynamic Programming Branch and Fish Discoordination Multi Stage Cluster Lagrangian De Composition para lograr en Multi Stage representar con un tiempo razonable lo cual no significa que sea pequeño pero un tiempo razonable esta medida de nación bueno ¿cuáles son las propiedades que puede tener esta medida en Multi Stage que es distinto en Two Stage en Multi Stage si seguimos un extraordinario trabajo de Jörn Pluck publicado en el año 2000 sobre otra medida de visión de riesgo que hoy no hablamos que es la condición y el avario aterriz entonces ese Time Stocastic Dominance que he presentado si no tiene variables NU que son la probabilidad de Failure sino que lo único que tiene son las otras condiciones que matemáticamente hablando y de matemáticas estamos hablando poco se dominan Second Order Stocastic Dominance en esos casos esta medida que os he presentado siguiendo el racional de Jörn Pluck es una medida coherente llamando coherente aquellas medidas que Arnett 15 20 15 15 años antes consideró que eran aquellas medidas que satisfacían las propiedades que tenemos ahí Translation Invariance de Positivo de Vigility Monotonic y sobre todo Convex pero no era Time Consistent todavía me reservo a los próximos minutos para definir lo que es Time Consistent pues ahora vamos a hablar de la Time Consistent versión en Multi-Stage versión del Stochastic Dominance y a esa versión Time Consistent la vamos a llamar y veréis por qué la llamamos así Expected Conditional Stochastic Dominance o ECSD y vamos a ver de nuevo set of sets parameters variables el modelo y qué propiedades tiene entre otras el Time Consistent y ahí definiremos Time Consistent sí muy bien aquí volvemos a tener otra vez nuestra figura lo que sí quiero decir ahora que vamos a tener funciones como antes Capital F va a recoger el conjunto de funciones sobre la que queremos hacer a versión al riesgo vamos a tener Capital T sub F el conjunto de etapas relacionadas fíjate que no digo para las que sino relacionadas con la función f que queremos hacer la versión al riesgo de tal forma que si en ese Capital T sub F f puede ser la función objetivo u otra en ese Capital T sub F estuviese el el Stage 3 que tiene como nodos condicionados por los nodos anteriores los nodos 5, 6, 7 8 y 9 entonces por lo que respecta al nodo 9 que es uno de los nodos de ese Stage número 3 ya no vamos a hablar como hablábamos en la medida inmediatamente anterior ya no vamos a hablar del beneficio si F es la función de beneficio no vamos a hablar del beneficio que se obtendría en la etapa 3 en el caso de que se den los el beneficio en 1 más el beneficio en 4 más el beneficio en 9 no ese ese etapa 3 que vamos a considerar en la nueva medida de versión al riesgo nos indica con ese número 9 que tenemos ahí que vamos a hacer aversión al riesgo en los escenarios que tienen en común todas las realizaciones hasta el nodo 9 es decir coge la etapa 3 y entonces cogemos el nodo 9 y decimos los escenarios 1 3 4 9 16 y el escenario 1 4 9 17 forman un grupo y sobre ese grupo en concreto vamos a intentar hacer una versión a riesgo que va a ser una versión a riesgo muy distinta si son escenarios los escenarios 6 va a ser una versión a riesgo mucho más rígida que para la misma etapa 3 y analizando el nodo 5 tendríamos una versión al riesgo distinta para aquellos escenarios que son los escenarios que empezando por el 1 terminan en el nodo 10 y en el nodo 11 con lo cual tenemos una versión a riesgo para los escenarios 16 y 17 otra versión a riesgo para los escenarios 10 y 11 otra para el escenario 13 otra para los escenarios 13 y 14 porque tienen en común hasta la etapa 3 exactamente las mismas realizaciones y otra versión a riesgo para el escenario 15 que está su grupo es un síndrome con lo cual aquí lo hemos complicado pero es muy útil que para la etapa 3 si consideramos la etapa 3 como una relacionada con la versión al riesgo lo que vamos a hacer es aversión al riesgo en grupos de escenarios independientes un grupo de otro con lo cual al saber qué grupo de escenarios corresponde tendremos unos profiles mucho más ajustados o no en este caso concreto tendríamos si capital T sub F tiene la etapa 3 entonces tendríamos uno dos uno dos tres cuatro cinco grupos de escenarios y para cada uno de esos grupos de escenarios tenemos que hacer aversión al riesgo en algunos escenarios tendrán unos beneficios fabulosos no vamos a aquejarnos por eso vamos a hacer una aversión al riesgo muy light pero en algunos otros en algunos otros grupos de escenarios posiblemente la aversión al riesgo que está muy personalizada sea mucho más fuerte y con esto nos pasamos ya decirte que tengo que es a mucha velocidad nos pasamos a la siguiente slide donde los conjuntos son el conjunto F el conjunto T P super F que es las etapas relacionadas aversión al riesgo que tienen una concepción distinta a la medida anterior y el conjunto P F suele que es el conjunto de profiles que vamos a hacer para la función F para independiente para cada uno de los grupos escenarios N que hemos estado cohesionando en la slide anterior seguimos bien aquí tenemos que ya no vamos a dar más vueltas aquí tenemos la figura que hemos estado consigando antes o sea que pasamos al conjunto de variables bueno perdón antes de eso tenemos los datos los datos tienen la misma notación pero son muy distintos porque en cada en cada función para cada uno de los etapas tenemos un conjunto de grupos de escenarios y para cada uno de esos grupos tenemos un profile distinto que tiene el threshold que hemos dicho antes pero ahora es de esa función cuyo valor va desde la primera etapa hasta la última y tenemos los upper bound que hemos comentado antes pero ahora es un upper bound para cada uno de los escenarios en cada uno de los grupos que estamos considerando un upper bound ahora es para el valor esperado del shortfall por no alcanzar el threshold en cada uno de los grupos de escenarios y nu es el upper bound sobre la la probabilidad de que no se satisfaga el threshold o también llamada chance constraint seguimos y bueno si seguimos bien y aquí tenemos las variables pero claro aquí hay un número de variables enormes que no nos dan mucho tiempo entrar en ellas donde S ahora es super escenario omega P es una variable es la variable del shortfall en no alcanzar el threshold phi en cada uno de los escenarios omega que están en el grupo N que estamos intentando considerar y nu pues es 0 0 1 variable dependiendo si alcanzas el shortfall si el shortfall es 0 o no y entonces pasamos a la siguiente y tenemos aquí el modelo las tres primeras líneas del modelo es igual que el risk neutra las siguientes ya son relacionadas con el F SD como medida de presión al riesgo y entonces aquí el número de condiciones es enorme porque es para cada una de las funciones objetivo F en cada una de las etapas cuyos nodos cuyos grupos de escenarios L vamos a analizar para cada uno de los profiles y para cada uno de los escenarios y recordemos que muchas veces tenemos cientos o miles de escenarios lo que tenemos entonces reflejado en esa condición que está en el medio es el valor de esa función desde la primera etapa a la final en el escenario que estamos considerando y que si no llega entonces la variable S omega p pues tomará un valor positivo y por lo demás es algo parecido a lo que tenemos en la anterior medida de presión al riesgo la diferencia que aquí lo hacemos la presión al riesgo por grupos de escenarios ahí tenemos cuatro trabajos y que me perdone Juan Francisco Aichiver Loli porque creo que son los cuatro trabajos más pulidos y desde luego son de los más citados aunque lleva muy poco tiempo por ahí en los que hemos estado trabajando en diversos aspectos unos teóricos otros más prácticos en el mundo de FSD bueno me da tiempo a seguir ahí seguimos a la siguiente y aquí bueno ¿cuáles son las propiedades? pues las propiedades también siguiendo a George Pro y considerando que no tenemos variables nu 0 1 es decir estamos en second order stochastic dominance las propiedades las tenemos ahí y no voy a repetir más pero además podemos probar con la time consistency property que vamos a definir a continuación en las dos siguientes slides bueno en primer lugar tengo que decir que la FSD podemos probar de que forma parte de la familia llamada Spete Conditional Risk Averse Measure o ECRM que fueron Joven de Velo Tito Joven de Velo y Bernardo Payoncele los que realmente dieron en el clavo con la definición más precisa de time consistency pues sí tenemos que indicar que hay otro tipo de medidas de aversión de riesgo que también tienen time consistency que no son la FSD es la FVR es decir Spete Conditional Value Risk que tenemos que ver que desde hace 10 años hay un montón de trabajos que se han publicado sobre ese tema nosotros entramos en eso nada más que teníamos antes el último igual nosotros con Victoria Onso con Monique Yard y con Andrés Weintraub publicamos hace dos años en EJOR una aplicación al mundo de forestal que no entra al caso de las medidas ECEBAR que se han considerado nosotros estamos en la FSD bueno aquí tenemos de nuevo la figura y lo que sí podemos decir y nada más que puedo dar porque se me va el tiempo y entonces Juan Francisco no me voy a hablar en una serie de minutos es decir que qué consiste si tenemos todo este árbol de escenarios y ahí el modelo que he visto anteriormente nos da una solución para cada uno de los nodos que tenemos ahí supongamos que ahora estamos ya físicamente ya estamos en la etapa 3 y supongamos que estamos en el nodo 5 lo cual significa que antes del nodo 5 la etapa 2 ha ocurrido el nodo 2 y antes del nodo 2 la etapa 1 pues ha ocurrido las realizaciones que están en la etapa 1 y si ya estamos en el 5 o no hemos empezado el 5 pero tenemos la incertidumbre reflejada en la parte parcial del escenario que va desde 1 a 2 y a 5 lo que se podría esperar por el usuario es decir muy bien pues si yo ahora corriese el mismo modelo en el cual el nodo raíz del árbol de escenario fuese el nodo 5 y tengo como nodos sucesores los nodos 10 y 11 pues lo lógico es que si yo he tenido las decisiones anteriores al 5 exactamente como decía el modelo que hemos visto antes pues si yo ahora corro el modelo para el nodo 5 como nodo raíz en el cual están las realizaciones del nodo 5 y la del 10 y la del 11 bueno pues si yo lo corro obviamente tendría que tener la misma solución que tuve para los nodos 5, 10 y 11 cuando hice el modelo global que porque yo estaba al principio de la etapa 1 bueno dicho de esa forma parece que eso es lógico pues a eso se llama esta inconsistencia y no nos da tiempo a entrar en por qué se llama así ni qué propiedades teóricas tiene lo que anicia en los trabajos y aquí podemos decir ¿qué es mejor? time consistency o time inconsistency recordemos que consideramos los escenarios los valores en la función que estemos considerando desde la primera etapa a la última etapa y ahí hacemos aversión a riesgo sobre el valor de esa función en el total de los estrellas en cambio en el caso de la inconsistent en el caso de TSD lo que hacemos es aversión a riesgo sobre el valor de las variables sobre el valor de la función que estemos considerando una de ellas puede ser la función objetivo hacemos aversión al riesgo sobre el valor de la función objetivo en cada uno en cada una de las etapas es decir en el valor y la función objetivo desde la primera etapa hasta la etapa que estemos considerando con lo cual tenemos una seguridad de que tú controlas etapa a etapa otros ellos dicen que biógicamente controlas etapa a etapa si aunque al final tengas un beneficio esperado formidable al menos etapa a etapa estás poniendo unas condiciones para que ese beneficio no sea menor a ciertos valores dependiendo el profile en cada uno de los escenarios entonces si tu objetivo es maximizar el beneficio total a fin de año al final perdón del horizonte temporal poniendo aversión a riesgo sobre valores globales no cabe no más duda que FSD es mejor está inconsistent que TSD pero si lo que quieres es maximizar el beneficio final pero poner controles de aversión a riesgo en cada una de las etapas y eso es timing consistent entonces TSD sería el más adecuado entonces todo depende cuál es lo que te pida el usuario y tendremos una mejor que otra si podemos pasar que se nos ha ido el tiempo bueno hemos hablado de expected conditional value at risk hemos hablado de expected conditional stocats y dominas pero estas son medidas de aversión a riesgo de los últimos 10 años en aversión a riesgo se ha trabajado y vamos a ver enseguida desde primero de los años 50 y aquí tengo recogidas pero no da tiempo de entrar 7 grandes tipos de medidas de aversión a riesgo que no nos da tiempo a leer pero son las que yo llamo classical messius que tiene sus ventajas sus inconvenientes no nos da tiempo a entrar más en ellas pero sí permitirme ir a las referencias para decir cómo evolucionan estas cosas las medidas de aversión a riesgo aunque él no las llamaba así comenzaron con el premio Nobel Harry Markovich en el año 1952 entre paréntesis persona a la que tuve la oportunidad de conocer en California y el hombre yo no he visto persona más brillante y humilde al mismo tiempo en mi vida decía en una cena yo estaba con otra persona decía yo todavía no sé por qué me ha dado el premio Nobel esto lo decía en los años 90 bueno pues premio Nobel empezó en el año 50 con problemas de selección de porfolio de acciones y ahí introdujo algo que hoy día se llama medida de aversión al riesgo y pasaron años y años hasta el año 99 en el cual pues solamente se publicaron yo tuve la fortuna de ser uno de ellos en el cual se publicaron una serie de trabajos pues ahí están puestos 8 o 9 en 40 años bueno a partir del año 99 y por ejemplo hasta el año 2006 pues también hubo 7 o 8 trabajos fuertes solo en 9 años lo cual significa cómo va incrementándose la producción en medidas de aversión al riesgo y la optimización estocástica al cabo de los años otra lista entonces estas son cronológica es el mismo número de trabajos bueno pues se publicaron el mismo número de trabajos desde el año 2006 hasta el año 2009 lo cual significa cómo va exponencialmente incrementándose la actividad en ese tipo de en ese tipo de métodos de optimización matemática bajo incertidumbre desde el 2009 pues vemos que ya solo en 3 años hay otro número de trabajos otros 10 y ya vamos a pasar mucho más deprisa porque si no se nos va el tiempo lo que he querido decir con eso es primero ahí tenéis un conjunto de lo que a mi juicio son trabajos seminales en la parcela de optimización matemática bajo estricidumbre tipo stocastic optimization en medidas de aversión al riesgo y aquí ya son las conclusiones si la variabilidad en parámetros normalmente en modelos dinámicos pero también en modelos estáticos es muy fuerte el riesgo que se corre reemplazando toda esa riqueza de de información que tenemos por el mero promedio pues sí el modelo irá muy rápido pero da una solución óptima si ocurre ese escenario y no ocurre y no ningún otro y eso podría ser un problema lo cual significa que si la variabilidad es fuerte no nos queda más remedio que entrar en optimización estocástica que es el modelo número 2 que os puse antes que era el risk neutral porque si en 70 años ha habido 70-75 grandes trabajos en medidas de aversión al riesgo no os voy a a alcanzar diciendo que hay miles y miles de trabajos durante esos 70 años en los que no consideran medidas de aversión al riesgo sino lo que consideran meramente el risk neutral que lo que hace es dar una solución que satisface cada uno de los diversos escenarios que tú has considerado son representativos optimizando el valor esperado en la función objetivo pues eso es lo que se está haciendo todavía si hay esas gran variabilidades que puede ocurrir que tu valor esperado sea muy alto pero para escenarios poco probables que ese es el gran problema del riesgo neutral pues la solución no se abre con lo cual hay muchas medidas de aversión al riesgo han puesto antes siete tipos de medidas clásicas hay otras medidas de hace diez años quince años que son ahí está entre comillas la batalla entre las medidas de time condition value risk o expected condition value risk o las otras medidas que están basadas en esto cast y dominas que ahí tenemos pues cuál es el gran problema que en el cual hoy día nos encontramos pues que el número de variables y condiciones motivadas por el inmenso número de escenarios que los grupos estadísticos de estos proyectos consideran que esos son los representativos y algunos de esos escenarios en realidad son centroides y otros escenarios etcétera etcétera pues esos son los escenarios que te proporcionan y es un número muy alto y entonces mientras que el quantum computing no sea una realidad pues nos queda más remedio que utilizar algoritmos de descomposición que son bastante sofisticados y entre Juan Francisco y yo pues hemos estado durante los últimos cinco años trabajando en dos tipos de algoritmos de descomposición muy distintos y con esto voy a terminar antiguamente se llamaban stochastic dynamic programming por unas razones muy ciertas que no vamos a entrar en ellas hoy día ese tipo de algoritmos se les llama SND stochastic network stochastic nested de composición y otro tipo de algoritmos que cuando digo yo nos gusta mucho es aquellos que hacen escenario fijan variables temporalmente en diversos escenarios y relajan de una forma reducida hasta el final ciertas condiciones condiciones que se basen en ciertos escenarios que probabilísticamente vamos relajando y caber reducción de ese relajo hasta que llegamos a la solución final y las letras que tenéis ahí pues no son muy comerciales pero sí significan o dicen lo que vamos a hacer y lamento mucho que que hayáis sido muy magnánimos en esos 45 minutos hasta que he llegado y muchas gracias Bueno muchísimas gracias a Laureano por el seminario así que se abre el turno de preguntas por favor pedid el turno en el chat y me pide Juan que te ha escrito aquí en el chat y dice que ayer se celebra el cumpleaños de Dancin y hoy hemos tenido la suerte en el CIDO de tener a una leyenda viva de la programación matemática en España muchas gracias Laureano de leyenda viva lo que sí puedo decir que los dos años que yo me pasé en California en un centro de investigación de IBM estaba dentro de lo que se llama Stanford Research Institute que es una parte de un montón de hectáreas dentro del montón de hectáreas enormes que tienen la Stanford University y lo que hacen los americanos es permiten a empresas americanas tener centros de investigación dentro de la propia universidad con dos condiciones primera condición que los miembros de esos centros de investigación tienen que dar clase seminarios largos en los diversos centros y por otro lado que lo que hagan los pacientes tienen que estar compartidas con esos otros centros yo tuve la oportunidad de que me tocó el centro que en aquel momento dirigía George Lansic y esos dos años de mi vida fueron los años más provechosos del mundo científico que yo he podido tener en esta ya larga vida efectivamente era el cumple de George Lansic hola laureano soy domingo no sé si me oyes mira laureano en los árboles de decisión que haces podías comentar un poco más el papel que tienen los estadísticos ahí sobre todo en la determinación de pesos porque para abordar estos problemas digamos en casos reales y prácticos me imagino que tienes que montar ahí un equipo multidisciplinar Exactamente yo creo que optimización estocástica si no había muchos más argumentos que creo que los hay es el típico ejemplo en el cual si el mundo estadístico no colabora y trabaja estrechísimamente con el mundo de optimización los resultados no son buenos lo que hemos hecho Juan Francisco y yo y con otras personas es más bien modelos y algoritmos yo tuve la gran inmensa fortuna de formar parte de un proyecto financiado varios proyectos pero estoy recibiendo uno por la comisión europea en uno de los framework en los cuales había gente de universidad había gente de Iberdrola y había gente del mundo de la automoción de fabricantes de coches y en ese grupo no sabían muchísimo pero sí sabían bastante de optimización la empresa una de las empresas de producción de coches más grande que hay en Europa no sabemos cuáles no sabían mucho de optimización aunque hacían optimización de lo que eran auténticos expertos era en la generación de escenarios y en la reducción de los escenarios considerando que los atributos que había en cada escenario quizás no fuesen muy distintos a los atributos que había en el otro escenario entonces ese grupo ese grupo estadístico con generación de escenarios multietapa muchos escenarios más o menos parecidos que es lo que yo he llamado nodos en el árbol de escenario otros muy distintos reemplazándolos por sus correspondientes centroides etcétera ese fue clave para que cuando hacíamos las optimizaciones correspondientes en esos escenarios el usuario creyese que era correcto porque el prestigio que tenía ese grupo y el tecnicismo y la precisión decir precisión en el análisis de escenarios parece que es una contradicción y la precisión que tenían en la creación de esos árboles de escenarios era pues era casi una patente y para que aplicaran los resultados que salían de los modelos de activización y cuáles son las técnicas bueno habría que preguntarles a los estadísticos qué técnicas utilizan de generación de escenarios pero considerar que tienen ahí un análisis clase tremendo los escenarios no son únicos son centroides de otros grupos de escenarios que están por debajo etcétera etcétera y yo creo que es uno de los grandes optimizaciones que hay otras una de las grandes razones por las cuales en nuestros departamentos les llamen como les dé la gana tienen que tener estadística e investigación operativa juntos y los alumnos tienen que aprender de estadística y de optimizaciones operativas porque el mundo es como es muy bien muchas gracias Laureano un placer como siempre escucharte Laureano José Agustín yo quería hacerte una preguntita se lee mucho en ambientes de finanzas que existen por ahí robots que tienen programado muchos de estos algoritmos los cuales llevan a grandes bancos o grandes corporaciones a intervenir en esta compra y optimizar un poquito las carteras de valores ¿qué crees tú en ese sentido? bueno pues que es el mundo el mundo de energía eléctrica y el mundo de finanzas son los grandes motores de las aplicaciones de optimización y en concreto Harry Markowitz como ejemplo y como referencia en los años 52 empezó con lo que hoy día que llamamos el producto de la economía de la economía de la economía etcétera en un problema de portfolio selección para una entidad bancaria de Nueva York ahora lo tiene tan automatizado y se lo han pasado a los robots que yo no sé no he estado con ellos pero si oigo a los que están muy cerca de ese tipo de temas pues que son bastante escépticos porque cada problema y dentro de cada problema en cada ocasión que utilizas necesitas una serie de datos y necesitas que el usuario el usuario es el modelizador el que intenta sacar una solución introduzca modificaciones ad hoc que muchas veces los robots porque llevan tiempo en programarlos no las tienen en cuenta no sé si habéis visto o leído el libro de o are que se llama math distraction el cual precisamente habla no habla de los robots pero por lo que estamos comentando es igual que fueran robots que fueran algoritmos de llamados de inteligencia artificial que están corriéndose no importa en qué tipo de problemas puedan tener pues ahí vino el desastre del año 2008 con lo cual no significa que los robots no puedan hacer cosas no lo que están intentando decir es que los robots siempre siendo dirigidos ad hoc en cada caso por el usuario el usuario somos nosotros eso es un mundo distinto al que ha estado ocurriendo en los últimos 15 años y hay unos libros de este libro de esta señora muy interesantes sobre cómo puedes las soluciones destructivas y así fue todavía tenemos algo que decir por lo menos interactuar tenemos muchas cosas que decir que en el momento en que el mundo del quantum computing sea más o menos una realidad el tipo de modelos el tipo de algoritmos que vamos a poder desarrollar en tiempos ahí viene el quantum en tiempos súper razonables no sólo va a cambiar muchas cosas que hacemos la teoría no la cambiará nunca pero sí la práctica de distintos algoritmos y ahí tenemos un campo un campo enorme en el cual todavía no nos hemos metido en ciertas aplicaciones pues por el tiempo de ejecución que llevan pero eso puede que llegara a cambiar y mucho yo intento estar atento a lo que hagáis oye muchas gracias Laureano y un placer verte aunque sea por la pantalla nada más por supuesto Agustín un placer y un placer